Si ahora Vuelves Queriendo mi perdón No olvides Que a mi corazón Dejas tener Sin tener compasión Recuerda Reír así Haciéndome su hijo La noche Que yo te vi para mí La noche Que yo creí morir Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo haré Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo haré Ahora Ahora Que sientes Lo que es el amor Que tienes Bien de frente al dolor Y lloras Y pides por favor Recuerda Lo mucho Que yo sufrí por mí Las cosas Que yo por ti perdí Lo poco Y hacer que lo que te vi Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo haré Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo haré Y con la misma moneda, con la misma moneda, con la misma moneda Y con la misma moneda, con la misma moneda